Tierra los ojos ¿Ahora? Sí, tierra los ojos Y piensa Un momento de otro Siempre serás el hombre que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejano como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Voy a amarte así Esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor atrás no está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Al paso de tu boca y sin poder besar Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Así voy caminando en esta cuerda floja Por ir tras de tu huella convertida en sombra Brisa del amor que me negas un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierto con hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgada de este sentimiento Voy a amarte así Esa es esa mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Por amarte así Con paso de tu boca y sin poder besarla Por acercar a tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así 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 Esa es esa mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Con paso de tu boca y sin poder besarla Acerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Pero jamás se pondrá a apagarse La llama de tu amor